Sen, sen, sen Anoche fue una fiesta, un chico me besó Le di una cachetada y todo se agajó Mi hermana tuvo un hijo, la loca lo mató Si dice que sí, divi, divi, divi Si dice que no, 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 no El que se ríe o se mueve le daré un cocorro y un piñico Oye, tú te reíste, tú te reíste Ya, 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 ya de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, no te ríe Ay, pues Peñico no cocorran Ay, te moviste Te moviste Si te pillo con lo cocorran Si no estoy para atrás Peñico no cocorran Ya, te moviste la mano No, porque mi pudo está la pochadas en tus manos Ya, no, un cocorro me dice tres, ya tenemos dos Peñico no cocorro Rock Ya, moviste el leo Moviste el leo ¿Qué es el leo? El leo mató Peñico no cocorro El gorro se te está moviendo Peñico no cocorro Peñico no cocorro Ya, moviste la mano No, 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 no Onde lo viste Peñico no cocorro Peñico no cocorro Ya, moviste el leo ¿Lo viste? No, 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 no Los dos, los dos No, no, no Peñico no cocorro Peñico no cocorro Solo está tu Peñico no sacen Peñico no sacen Te boiste ¿A dónde? Le pegué al Fede Le pegué al Fede, de verdad Cristian ¿Qué le pegaste, negra? En la diente Sin querer Ya no creo forma Ya, pegame Pégame, pegame Un, dos, tres, cuatro